bueno mi gente saludo por aquí carlos miguel díaz para home field hunter y hoy quiero hacer una entrevista muy muy especial con mi amigo aquí jeremy garcía como tallere muy bien que bueno que bueno hoy me encuentro aquí en orlando florida en esta ocasión y el escenario es la casa de regio y su familia regió el padre de jeremy también es padre de otro gran estudiante atleta matthew garcía al que conozco y que ya entrevista y pueden buscar la entrevista de matthew que hice durante la pandemia entiendo que fue hace uno un añito de unos par de meses atrás así que búsquenla que está súper interesante pero estamos aquí literalmente en el patio de su casa siempre agradezco a regio de la familia completa de jeremy por siempre recibirme aquí en su hogar y nada para poder hospedarme acá estar unos días y poder hacer el trabajo que hago acá ahora mismo estoy trabajando con de vain christian academy dándole el servicio en béisbol y baloncesto pero estando aquí en la casa de jeremy estamos literalmente en el cage donde él trabaja todos los días y soy testigo de eso pues vamos a hacer entonces está esta entrevista para todos ustedes para que ustedes conozcan la historia saben que me encanta relatar la historia de jóvenes ejemplares y jeremy es uno de ellos así que sin más preámbulos quiero entonces ahora entrevistar ayer y para ustedes lo conozcan jeremy como está también muy bien muy bien me alegro me alegro mira jeremy para mí es bien importante con voy a decir dónde tú estás que estaba haciendo ahora pero lo más importante de esta conversación es cómo tú llegaste porque esa es la historia que yo quiero que los jóvenes vean y que puedan replicar que ellos se puedan sentir que ellos pueden hacerlo está bien jeremy está en beton kumann university universidad en ciudad bola y división uno aquí en el estado de la florida en daytona yo quiero que me que nos relates a la audiencia jeremy cómo ha sido tu freshman year que tú lo que lleva básicamente no ha empezado ni no has terminado ni tu primer semestre cuéntanos cuéntanos cómo ha sido esa experiencia pues en verdad que aprendes mucho en un año tú piensas que llegando como un cine de high school tú piensas que ya tiene muchas cosas que ya saben verdad del juego de cuántos juegos tienes que jugar la durancia de todos los juegos y aprendes mucho de todos los seniors los juniors de los coches pero en verdad lo más importante es que llegue allí sea un adulto con las responsabilidades y obviamente le tengo que dar las gracias a coach carvalho coach hernández y a todo mi equipo porque llegué allí se sintió como una casa en verdad fue difícil al principio pero después tú te adaptas y hicieron te hicieron sentir familia allí y los conozco también los saludos son buenos amigos coach hernández coach carvalho cuéntame un poco ahora sobre la parte académica se me se me dijiste que tienes ocho clases en tu primer semestre que equivalen 16 créditos con 8 clases como ha podido lidiar con eso mano y con el béisbol que es medio complicado las dos cosas es difícil es difícil y hay unas clases que no te dejan pasar una obviamente eso que tienes que estar enfocado en lo que tú quieres en verdad y y hacer todo el trabajo no dejar que los días pasen enfocarte en las asignaciones y también obviamente en la parte de pelota y atacarlo seguir paso a paso día por día todavía no has tenido tu primera temporada porque verdad la temporada empieza en en el spring verdad el segundo semestre pero cuéntame si has tenido todavía sé que la vas a tener pero esta situación de que tienes que reponer clases porque el béisbol interfirió un poco con alguna clase con una práctica yo sé en el segundo semestre eso va a ser la orden del día cuando los viajes que por ciento te está hablando con tu papá y voy a ir un juego tuyo de estos grandes que juegan con miami juegan con florida state juegan con lsu estoy planificando ir a uno a uno de esos juegos grandes para verlo este pero cuéntame sobre si has tenido esa situación donde tienes que reponer clases por el béisbol pues si este es mi primer año pero ya pasó ya yendo para el spring ya tuve que cambiar una clase por otra y son cosas que tienes que hacer acordando a tu plan obviamente si tu enfocas nada más estudiar y jugar pelota pues tú decides seguir con tus que yo el de tus clases normal pero yo entendí que para mí era mejor cambiar una clase por otra para también poder jugar estar en misis en practicar con el equipo y todo eso eso que así así fue tuve que hacer los arreglos para arreglar mis que ellos y para que pueda jugar y enfocarme en los dos en los estudios y en pelotas y una cosa que yo siempre recalco los jóvenes es los académicos baisol la importancia de tener una persona que está de trabajar en la universidad y se dedica a eso tiene reuniones con tu académica baisol para hacer ese plan del que tú hablas de clase y poder modificarlo si fuera necesario pues si algo que fue bien importante para mí fue hablar de mi plan con mi advisor para que yo entienda en donde yo estoy yo iba a su oficina como una vez al mes pero hablaba con ella y pues le decía de mi plan lo que yo quiero enfocarme en qué prioridad ahora mismo y así trabajamos y hablame de tu mayor que es lo que estás estudiando biología biología y cuál es la meta porque biología tiene muchas muchas metas si en verdad yo quiero mi meta número uno es jugar pelota pero quería tener un background de biología para ver opciones me gusta ayudar me gusta la ciencia y soy mejor en ciencia que los otros las otras cosas en la escuela porque me enfoque en biología a ver qué field puedo mirar y eso porque nada más soy un freshman que te dejan ver muchas clases te dejan entender qué es lo que a ti te gusta en verdad eso está bien porque biología te abre muchas puertas obviamente como tú dices tu primera meta es jugar béisbol profesional entiendo que estás en el camino correcto que puede pasar pero eso es algo que uno nunca controla igual que tu hermano yo lo he visto a los dos y es una y ahorita vamos a hablar de eso yo admiro mucho el empeño ustedes le ponen a todo no tan solo lo académico como tú lo dijiste pero también al béisbol ahí y eso es la ese ese es el camino y esa es la fórmula para para si se da pues poder jugar béisbol profesional verdad y hoy hay muchas veces dios compila yo digo yo creo mucho en eso y yo ahora mismo tengo un caso de un joven que se convirtió en profesional luego de haber terminado su bachillerato y eso oye eso es perfecto y tú al decidir a ir a una universidad de cuatro años en si hay división 1 ya tú de salida estás planificando que si se da esto del profesionalismo y te decimos adiós al avión que está pasando estamos en vivo estamos en un lugar precioso admiren la naturaleza en lo que pasa el avión verdad oye por aquí salen venados y todo saben que es lo que es lo que es los pavos reales salen de allá del bosque una cosa impresionante pero nada vamos a seguir ahora ya se fue el avión tú decidiste al entrar en una universidad división 1 saber y entender que si se da del profesionalismo es de aquí a dos años verdad porque obviamente no eres elegible al draft hasta tu junior year o sea tienes que tu freshman que es el de ahora el año que viene completo tú estás trabajando para eso pero no pensando en qué va a pasar y oye yo creo que eso jóvenes como tú y tu hermano que tienen una determinación y un drive la palabra en español no me sale pero un drive de trabajo porque yo estando los pocos días que estaba aquí mi gente este tipo tiene un schedule y claro el latín una facilidad muy buena gente estamos un case que es un universitario entiende un case pro aquí que pues oye gracias a la vida que conseguí pudieron mudarse a un sitio donde tienen esta facilidad verdad y no todo el mundo lo tiene gracias a dios ustedes lo tienen pero pudieron construir esto donde tú te puedes levantar ir al patio de tu casa y trabajar trabajar debí trabajar solo en el ti los otros días yo estaba aquí y te pude tirar con una máquina este con una máquina no le tire vivir aunque yo puedo ir al vivir pero eso es otro tema pero pero no iba a grabar yo batiendo porque él me tiró de la máquina pero eso no lo vamos a poner el vídeo pues pues verdad nada por no presumir pero oye como tú y tu hermano trabajan sabe pero ustedes ya tienen un plan que no es un plan corto un plan a largo plazo y eso eso para mí en la es la clave yo quiero que tú no hables un poco sobre tu plan diario como ya dije te vi por ejemplo ayer no bateaste pero vi cuando tu mamá te preguntó pero ya te lo preguntó de una manera y ahí me llamó la atención y no te lo dije como si fuera tú tienes un plan personal pero es como si fuera un plan que te dio alguien sabe súper estricto que tú tienes hoy y tú le dijiste no y tengo más que gimnasio tú tienes una estructura aparte de lo que te da la escuela tuya cuenta un poco de eso en verdad yo voy yo tengo un frase que me lo dieron cuando chiquito que siempre se con mi vida es mejorar un por ciento cada día al final del día yo quiero mirar para atrás y decir hoy mejoré un por ciento y si no es mejorando de que aprendí algo físicamente una jugada mentalmente mejoré o si no es mental hoy no me fue bien que aprendí en ese aprendizaje pues un por ciento mejora porque ya sabe en verdad el enfoque el desearlo hay muchos días que te sientes que no quieres hacer nada un montón pero es encontrar esa motivación y seguir para adelante eso es lo más difícil pero ya cuando encuentra eso es el enfoque que tengas en tu trabajo y mejorar y empujarte en eso eso es lo más difícil esos momentos que quizá la cama está más cómoda o quizá piernas me duele si hay dolor pero oye yo que estaba en estos días yo llevo aquí desde el martes llevo cinco días he visto que has estado ahí en el plan sin fallar verdad y todos los días trabajados y llevas estos días aquí no sé tú regresar a la universidad ahora ya del sanguíneo empacate te dejaron estar online pues todo es online pero ya acabé ya terminé todas las finales que terminaste a finales y todo y regresamos en enero próximo año en enero super 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 mira y bueno ahora viene el próximo avión y qué bueno porque llegó el momento perfecto antes de ello pasar el próximo tema así que vamos a apreciar la naturaleza de nuevo son las que ahora aquí las nueve de la mañana 8 y 47 está perfecto el clima a sufre no hace frío pero hace fresco no saben los venados me tienen bien formado porque no lo he visto en cuatro días que llevo aquí pero en temer hasta ahí coge rola el hombre porque porque sencillamente yo creo que puede correr 60 y al de aquí pero no eso todo eso ya ya cuando son colegiales ya no correr 60 y al de mira y háblame antes de pasar a cómo llegaste a dónde está háblame de de las facilidades de visión yo he ido allí y sé que son bien chévere cuéntame de eso en verdad que casi siempre están accesibles sólo más eso es lo que yo a mí me importaba que pueda ir al cage cuando quiero trabajar un poquito más y chévere chévere en verdad es tenemos el parque que liga menor liga menor es el complejo brutal encanta ese parque de las tortugas de las tortugas y tenemos los que ellos atrás hay dos que ellos brutal también el momento ahí donde nos relajamos olvidamos de todo y trabajamos tenemos el clubhouse que nosotros encontramos nuestra manera de hacerlo como una casita nosotros tenemos torneos de ping pong ahí es donde pasa todo poner a todos los colegiales juntos y la vida en Daytona Beach es buena también Daytona Beach es un buen sitio para uno ser un universitario superbuena tenemos vamos a la playa entrenamos en la playa eso pueden entrar en la playa no todo el mundo puede hacer eso claro también tenemos los puentes puentes súper grandes que corremos entrenamos allí y además del entrenamiento vamos a la playa con el equipo entero nos relajamos nos olvidamos de pelota por un poquito y regresamos al enfoque a trabajar la playa como puerto rico o cerca está difícil no es tan cerca como puerto rico pero no 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 cerca de como en la playa por eso no 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 ahí no tanto nada nada de verdad hey Daytona Beach es de las playas más porque yo he visto gente aquí que le dice playa a unos lagos eso es una playa por lo menos es una playa pero hay gente que le dice bichas a unos lagos pero mira ok ahora vamos a hablar de lo que yo entiendo quizás lo más importante todo es importante en esta conversación pero es como Jeremy junto con su hermano que por cierto para hacerle van a ceder ahora mismo su hermano es el señor editorial de de allí de Betún Koeman y Jeremy llega ya su hermano es un júnior ¿verdad? su hermano es un júnior ¿verdad? su hermano es un júnior y Jeremy llega un júnior un júnior que con la pandemia es un freshman todavía wow ¿verdad? y otro tema ¿verdad? esto no fue por Jeremy pero Matthew es de estos suertudos que yo les he dicho a las personas y a todos los padres y a todos los padres y eso que hablamos que porque se ha hecho un poco difícil el reclutamiento para los que van subiendo como Jeremy y gracias y Jeremy ha logrado Jeremy ha logrado lo que logró por su consistencia pero el reclutamiento se ha puesto mucho más difícil por casos como el de su hermano Matthew que Matthew ahora mismo está en su tercer año académico pero su elegibilidad como pelotero es de freshman ya que Matthew todavía puede jugar está ahora mismo agotando su freshman year igual que Jeremy que es dos años menor y es dos clases menos de clase de graduanda y está agotando su freshman year o sea que ellos pudiesen literalmente jugar cuatro años juntos para Beto un Koeman y obviamente ese espacio que Matthew se suponía que dejara en dos años él lo va a retener entonces eso hace que el reclutamiento sea más difícil así que mi gente hay que trabajar y yo te puedo decir que yo sé y soy testigo de cómo estos dos jóvenes trabajaron desde yo los conozco desde que tienen ocho años creo ¿verdad? ocho o nueve años y yo veía y siempre me llamó la atención con la consistencia que sus papás los tenían un programa de trabajo de béisbol sin quitarle a los estudios porque era súper importante y me consta que el béisbol no podía ir por encima de los estudios pero tenía que ir a la par y las exigencias eran fuertes ¿verdad? de tiempo manteniendo también oye una estructura de que son niños una familia que compartir todo eso oye pero yo vi cómo ustedes trabajaron y cómo estaban enfocados en una meta y me llamaba mucho la atención y eso es bueno y le aconsejo a los papás que yo siempre veía que la meta que le puso tu papá y tu mamá era hacer el llegar al nivel más alto universitario que gente el nivel más alto universitario equivalente casi a jugar pro pero no te decían ah tienes que ser pro, tienes que ser pro, tienes que ser pro siempre me acuerdo que la meta que te ponía tu papá era jugar al nivel más alto posible de universitario y lo lograron en C-Double, ambos en C-Double y División 1 jugar al lado de tu hermano que ahora mismo tu hermano se ores, tú subes a BCU, entras a BCU eres infil también y estás luchando la titularidad de una segunda base y estás ahí entre los que van a ganarse esa posición siendo freshman tu hermano lo hizo también siendo freshman ¿cómo se siente jugar en el middle infil al lado de tu hermano? luego de tantos años entrenando juntos pues honestamente es algo que no puede explicar mucho él siempre ha sido un mentor en el juego y afuera del juego eso es que lo respeto mucho él me ha enseñado cosas del béisbol que nadie ha podido enseñarme y obviamente estar en segunda en el yaqui y mirando para el lado y ver mi hermano es brutal es una historia súper, es una historia que oye es bien difícil de predecir son cosas que la vida te regala porque tú puedes trabajar un montón pero a lo mejor los dos pudieron haber sido división uno porque trabajaron uno en BCU y el otro en otro estado, en otra universidad en Florida pero que los dos puedan estar en el mismo infil, en el mismo estadio para colmo los dos freshman que van a poder, porque cuando pasó, antes de la pandemia decíamos pues mira van a poder jugar dos años juntos cuando Jeremy entre va a estar en su primer año y Matthew en su tercero van a poder confligir dos años, ahora son cuatro o sea la pandemia no ha sido una bendición pero en algunos casos ha traído poquitas cosas buenas como yo digo, el uso de la tecnología todas las cosas remotas que ahora hacemos y en el caso de ustedes poder jugar juntos hermano es cool, en verdad le doy gracias a Dios cada día por las oportunidades que le ha dado todo es por él, porque tú puedes hacer el trabajo y no es para ti pero gracias a Dios todo ha sido parte del plan y seguirlo honestamente jugar al lado de mi hermano está brutal no hay palabras, es que no hay palabras sí, lo que tú quieres decir es que no hay palabras para describirlo me lo puedo imaginar, porque los vi ustedes chiquitos comer parque, tener las metas mismas juntos y que puedan jugar juntos es como una historia de Netflix es verdad que sí mira, entonces ahora cuéntame un poquito sobre esos años sobre esos años donde ustedes entrenaban juntos de niños y cómo era ese plan de trabajo porque creo que es similar al de ahora lo que pasa es que quizás le han puesto más porque son adultos ahora pero cómo era esa disciplina es la palabra pues la disciplina, como tú dijiste, era parte del plan tenía que estar ahí para poder lograr las metas a lo que crece al principio era más papi que nos decía vamos para el cage vamos al parque y uno estaba como que pues vamos a ese edad un poquito difícil entender el por qué ahora estás recibiendo los frutos exacto y muchas veces tú querías ir pero otras no ajá, exacto otras te querías jugar jugando con tu hermano jugando videojuegos y ni videojuegos porque nosotros nunca jugábamos videojuegos siempre era pelota pero pero no entrenar en casa exacto era en casa no teníamos que ir a ningún lugar nos gustaba siempre jugar en la casa relax a qué edad tú te acuerdas que todo esto empezó toda mi vida de verdad toda mi vida pero desde bebé iba a los juegos de mi hermano siempre estaba en el parque siempre a qué edad ustedes empezaron a jugar pelota oficialmente en un equipo a los cuatro Pampel en Puerto Rico obviamente sí Pampel y Matthew también jugó de Pampel a los tres empezó a los tres wow yo había nacido yendo a un parque pelota ok y y cuando desde cuándo desde qué edad tú te acuerdas porque a esa edad tres Pampel y eso me imagino porque no estabas así como quizá en un régimen de entrenamiento como el que yo te vi a los ocho por ahí cuando empezó eso bueno pues yo siempre entrenaba con el equipo Papi con Papi porque para mí para mí yo siempre he entrenado es parte de o sea desde que era Pampel desde que era Pampel entrenaba más que los otros exacto y entrenaba con los grandes o que yo quería ser igual que ellos y pues todo lo que ellos hacían yo trataba de hacer aunque 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 fuera un poquito o no yo trataba de hacer algo y ellos entrenaban bastante duro para la edad que para la edad que tenían ajá y yo lo estaba haciendo con ellos a mi ritmo pero me me motivaba y me empujaba eh era difícil pero normal eso es lo que Papi me enseñó que necesitas para para seguir para adelante y pues eso es lo que hacía todos los días mira yo yo he visto yo he visto en esto muchos atletas de todo tipo los que trabajan mucho los que trabajan poco y pero he escuchado por personas y otros que yo he visto y estos atletas élite como yo lo considero ustedes la clave es todo el trabajo adicional que ponen al que al que ya tienen regular le puedo decir que tengo un amigo que me hizo una historia sobre Carlos Correa y la quiero compartir rapidito que todo el mundo sabe a donde ha llegado Carlos Correa él fue de refuerzo cuando era muy niño cuando era muy niño él fue de refuerzo a uno de estos viajes que van los nenes con ese equipo del amigo mío y él me comenta como su papá por las mañanas cuando todo el mundo estaba durmiendo lo levantaba para correr alrededor del hotel y el papá corría con él y era un niño como de 9 o 10 años eso no es normal pero tenemos que entender que si queremos llegar a estos niveles bien altos donde bien poca gente llega no podemos hacer cosas normales no podemos mantenernos en la en en lo que es el plan regular de un joven que ve el deporte como algo recreacional y hay que empezar temprano porque tú diste un punto ahorita clave es mejorar un por ciento todos los días porque tú no vas a hacer grandes mejorías de un día para otro para tú mejorar un por ciento todos los días y poder llegar lejos tienes que empezar temprano tienes que empezar bien temprano y otro caso que quiero mencionar que ese si yo fui testigo es Matthew Lugo que es un joven que estuvimos en la academia ¿verdad? Matthew también se llama tu hermano que Matthew Lugo es segunda ronda de los Red Sox en la academia de Carlos Beltrán y yo y yo veía como él trabajaba dentro de la academia y me constaba todos los suines que él hacía luego fuera de la academia todos los días ¿sabes? y él perdía eh oportunidades de salir eh él y tenía que hacer ese plan de los suines que él tenía que hacer y por eso se convirtió en el bateador que y en el pelotero que hay a los calleos eso esa es la clave mi gente o sea el trabajo que como como yo comenté ¿sabes? correa en un viaje de nene que lo cogen semi vacaciones él por las manchas y de las 6 de la mañana corriendo con el papá ¿sabes? Matthew todos los suines que hacía ustedes dos hermanos que yo lo he visto que tienen un plan de trabajo ahora mismo tú viniste ya tú estás de vacaciones oye tú sigues entrenando ya tú terminaste tu estudio ¿verdad? tú sigues aquí entrenando como si básicamente como si estuviera en la universidad y yo estoy seguro que no le vas a parar quizás te vas a coger el libro el 25 el 31 quizás quizás me atrevería a mostrar que a lo mejor por la mañana te voy aquí bateando este bueno gente esa es la clave no hay de otra tú quieres llegar lejos tienes que trabajar tú quieres cosas buenas es sacrificado no hay ruta corta al éxito no hay atajo al éxito hay que trabajar y hay que sudarlo tú quieres cosas buenas tienes que fajarte fácil no va a llegar por más talento que tú tengas porque gente talentosa hay un montón talentosos hay un montón pero entonces el talentoso que trabaja fuerte es el que entonces tiene un poquito más de chance de llegar lejos tú no trabajas pues entonces tú vas a poder tener algunas oportunidades pero no puedes pretender tener las mejores si no trabajas extra por tu talento solo van a haber oportunidades pero quizá no son las mejores ¿por qué? porque no trabajaste extra con propósito porque tampoco es trabajar extra por trabajar extra ahí pasa una ardilla gente estamos en un lugar tan bello mira y nada básicamente cubrí todo lo que quería cubrir te deseo éxito vas para Ligue Verano la Liga de la Palachan League que fue una yo he hablado de eso en los otros lives estas ligas que eran pros que se convirtieron en Liga de Verano Colegial cuando vino el recorte este de la MLB lo que hizo fue que algunas ligas pros la auspicio como las cambió de pros porque cerraron espacios de pros y la auspicia para hacer Liga de Colegios MLB USA Baseball la Palachan League vas para allá a jugarla este verano ¿verdad? este verano tu hermano jugó la Cape Cod que también es muy buena ahora mismo él no está aquí está entrenando porque son iguales son iguales vienen de la misma estructura pero estoy seguro que ambos voy a tener la oportunidad si Dios quiere de verlo de verlo entiendo que tienen la chance de jugar profesional eso es algo que no puedo predecir mi gente esto se lo he dicho a muchos jóvenes creo que tiene chance pero enfócate en los estudios porque eso eso es seguro tener los estudios tener cuatro años de béisbol eso es seguro si se da lo profesional se da creo que tiene un buen chance sigue haciendo lo que estás haciendo porque ese es el camino no hay otro no hay diferentes caminos es lo que estás haciendo así que nada quisiera que unas últimas palabras de despedida con un consejo a la juventud siempre me gusta cerrar con eso que Jeremy García le quiera dar a todos estos jóvenes que vienen subiendo honestamente como dijo Carlos hay mucho talento allá afuera y mucha competencia pero el enfoque que tú tengas en el trabajo que tú pongas es lo que te va a ayudar a sobresalir y seguir para adelante también darle las gracias a tu familia que te están ayudando cada paso a tus amigos que te ayuden también tus coaches y yo soy religioso porque a Dios yo le doy gracias todos los días pero trabajen trabajen que es posible establecer un plan de trabajo un plan y no fallarle seguirlo y no fallarle al plan porque si le fallas al plan te estás fallando a ti mismo exacto porque son tus metas así que nada mi gente me despido de acá regreso a Puerto Rico hoy a la navidad alborigua pero aquí me han tratado muy bien Jeremy siempre gracias por abrirme las puertas de tu casa junto a tu familia y nada nos vemos pronto regreso acá el año que viene así que nada mi gente Jeremy si dan ese ejemplo no se van a arrepentir trabaja duro trabaja consistente y vas a poder alcanzar las metas que te propongas así que este es Carlos Miguel Díaz junto a Jeremy García estamos aquí entrevista para Home Film Hunter así que gente cuídense y que se ven y a la vida a la vida por ejemplo